Me permití hablar con el Presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del Metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. La Guardia Nacional colaborará en tareas de vigilancia y resguardo de las estaciones del Metro en la Ciudad de México, ante los frecuentes accidentes que se han suscitado en ese tren urbano, pese a las arduas revisiones y servicios de mantenimiento. El Gobierno de la Ciudad de México informó que son células interinstitucionales de previsión y revisión, cuya única finalidad es estar pendiente de la ciudadanía y por el momento permanecerán de manera indefinida, y también los policías auxiliares continuarán con sus tareas. 6.000 efectivos de la Guardia Nacional ingresarán a todas las estaciones del Metro, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de la seguridad para los usuarios. Ante todo esto, se sabe que los elementos de la Guardia Nacional estarán en tres turnos en la red del Metro. Los elementos que estén desplegados no portarán armas de fuego y estarán en andenes y torniquetes, como ocurre con elementos de la policía bancaria e industrial. Gracias. 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 Gracias.